El diputado federal Javier Hidalgo, quien se encuentra promoviendo su iniciativa de ley para generar una movilidad segura en el país, declaró en el marco de la inauguración del Foro Regional de Seguridad Vial que se llevó a las instalaciones del Congreso del Estado que los accidentes viales en el país cobran casi el mismo número de víctimas que el narcotráfico. Entonces este es un tema que nos agravia mucho y que nos preocupa si esto lo comparamos por ejemplo con la cantidad de muertes del crimen organizado que estamos hablando pues es muy parecido, estamos hablando de 23 mil muertes del crimen organizado en el país contra 16 mil que se dan en las calles pues están dando una idea de que es muy grave el asunto y no hay mucha atención al respecto. Entonces el tema de la seguridad vial se ha convertido en una cuestión de preocupación que tenemos que tener los diputados. Por su parte las senadoras Xochitl Gálvez del PAN y Eunice Romo del PES, quien también se encuentran encabezando foros en materia de seguridad vial desde el Senado, participaron en estas mesas de trabajo y recordaron que es importante que los gobiernos etiqueten recursos para la movilidad urbana, no solo en infraestructura automovilística sino también para peatones y ciclistas. Que no solo se invierte en infraestructura para el automóvil, que también se invierta en infraestructura para el peatón, para el ciclista y para el automovilista, pero antes casi el 99% de los presupuestos eran para el automóvil. Vi un intento aquí en Mérida de hacer una ciclovía, es un buen intento y hay que seguirlo, porque Yucatán es uno de los estados de más bicicletas que se usa en el país. Entonces es un mito de que en Yucatán, en Mérida, no nos podemos mover en bicicleta por el calor. Pregúntenle a las comunidades aledañas a Mérida si no se mueven en bicicleta. Claro que llegamos sudados, bueno, pues hay que poner un baño aquí abajo para que la gente se bañe. Legisladores, autoridades estatales, municipales, instituciones, organizaciones y sociedad civil de los estados de Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Yucatán participaron durante este foro donde dieron a conocer cuáles son las problemáticas puntuales de cada estado en materia de movilidad y seguridad vial. Con imágenes de David Zip, informó para Noticieros Telesur, Andrea Segura.